Bomba de las Navidades Bomba de las Navidades ¡Ay, na' más! ¡Eh, eh! Que yo les traigo Bomba Mi bomba rica Bomba Para que goce Bomba ¡Ay, na' más! Bomba De las Navidades Para que goce Bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Caballero Mi bomba es buena Bomba Es navideña Bomba Portorriqueña Bomba ¡Ay, na' más! Bomba De las Navidades Pa' que goce Bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Bomba De las Navidades Pa' que goce Bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Como se baila en Colombia Esta bomba Pa' gozarla Es la bomba navideña La bomba Portorriqueña Yo la traigo Pa' que goce No se dejen Sorprender Báil Báilala en la punta El pie Como la bomba Se baila Bomba De las Navidades Pa' que goce Bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Bomba De las Navidades Pa' que goce Bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Esta es Mi bomba Navideña ¡Ay, na' más! ¡Ay, na' más! ¡Ay, na' más! Dios mío Si yo pudiera Bomba ¡Ay, na' más! Cantarle a un americano Bomba ¡Ay, na' más! Y decirle Como hermano Bomba ¡Ay, na' más! Que el sabor Que le he escuchado Y la bomba navideña Mi bomba Portorriqueña Bomba ¡Ay, na' más! Dios mío Si yo pudiera Bomba ¡Ay, na' más! El poder Te comprende Bomba ¡Ay, na' más! La cultura De tu tierra Bomba ¡Ay, na' más! El dolor Que significa Vivir lejos de mi tierra Y alejado de mi vida ¡Ay, na' más! Y la verdad No, 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 no 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 Me da